de la Fiscalía del Régimen contra la Comisión Electoral de Primarias. Reviso el tuit del periodista Eugenio Martínez. 5 y 17 de la tarde, además de la citación a los integrantes de la Comisión Nacional de Primarias, Casal, Camero y Abdul, se han girado citaciones a los presidentes de todas las juntas regionales de primaria. El Régimen sigue jugando con Candela. Cambio de tema y le doy el pase a mi compañero Jorge Riveros, que nos tiene la información más actualizada en Espectáculos. Iniciamos el recorrido de este viernes comentándoles que los cantantes Elena Rose, Danny Ocean y Jerry V. estrenaron el sencillo Caracas en el 2000, una carta de amor a Venezuela y que celebra la fortaleza y el orgullo de nuestro gentilicio. Según un comunicado difundido este viernes. El sencillo, así como el video, transporta a los oyentes a tiempos llenos de inocencia y sencillez y es un emotivo testimonio a una ciudad y a un país muy presente en los tres intérpretes. El video del sencillo, dirigido por Beto Montenegro y Rodrigo Michelangeli, es una ventana al corazón de Caracas a principios de siglo y captura la esencia de una época en la que la vida era más simple. Y continuamos comentándoles que es oficial. A sus 33 años, la cantante Taylor Swift ingresó a la lista de billonarios de Estados Unidos con el lanzamiento de su Eras Tour, que ha sido tan exitoso que incluso ha generado tanto dinero como las economías de las naciones pequeñas. Según Bloomberg, ella ha ganado 80 millones de dólares por ventas de música, tiene 110 millones en valores de propiedades, ha ganado 120 millones por ganancias de streaming, 370 millones en ventas de entradas y mercancías, mientras que la música que ha vuelto a publicar desde el 2019 tiene un valor que asciende a los 400 millones, es decir, tiene a su nombre más de mil millones de dólares. Todo un éxito, sin precedentes, en la industria musical. A todos y cada uno de los recuerdos les di las gracias por todo lo que me habían dado, todo lo que me habían enseñado. Y ya para cerrar, les contamos que el cantante español Miguel Bosé anunció este viernes que trabaja en un musical teatral, en un disco y en una gira para el 2024. Una noticia que adelantó durante la presentación en Madrid de su serie Bosé. El artista, que también tiene las nacionalidades panameña, colombiana e italiana, dijo estar más inspirado que nunca. Estos proyectos vienen tras años de ausencia por parte del artista debido a afecciones en su salud, tanto física como emocional. Y hasta aquí llega este recorrido por el mundo del entretenimiento. Les acompañó Jorge Riveros. Feliz fin de semana. Gracias, Jorge. ¿Y qué hizo el chavismo esta semana? Llorar y patalear por los resultados de las elecciones primarias de la oposición venezolana. El lunes, Diosdado Cabello no pudo ocultar su malestar y con trompa solo se limitó a criticar la iniciativa que le dio el triunfo a María Corina Machado. Jorge Rodríguez fue un poco más elaborado y sacó gráficas y láminas para demostrar el supuesto fraude. ¡Qué mal la están pasando! Y Remigio Ceballos fue la tapa del frasco. No habló de la primaria, pero fue más descarado aún que sus compañeros. Dijo que la oposición utiliza las cárceles en Venezuela para generar la violencia en el país. De verdad. Con esto me despido. Chao, chao. La crónica de un fraude ha anunciado todas las características y las condiciones de un fraude que se manifestaron en el día de ayer. Pero es un fraude que inclusive es una burla para los 600.000, alrededor de 600.000 personas que fueron a votar. Es un buen número y partir de ahí desde una base sólida. Pero ellos no, ellos prefieren mentir y tratar de inflar unos números hasta niveles que nadie puede creer porque además no tienen ninguna lógica matemática. Lo que ocurrió este pasado día domingo no fue una elección. Fue una farsa, fue una estafa. Una elección tiene una cantidad de elementos que tienen que respetarse para que la elección pueda ser verificable, pueda ser justa, pueda ser libre. Se la pasan hablando de eso. Y firmamos un documento, un acuerdo en Bridgestone, capital de Barbados, para que se garantice, como siempre garantiza el sistema electoral venezolano, que las elecciones sean justas, sean libres, sean verificables. Muy bien sabido que han tratado de utilizar la oposición violenta, que quiere la violencia, quiere seguir con la violencia. Es muy conocido que han tratado de utilizar los centros penitenciarios para avivar la insurrección contra el Estado venezolano. Bueno, nosotros aquí hemos descubierto una gran caleta con mucho material que próximamente va a ser mostrado al público nacional. Y tenemos control total. Y por supuesto, estamos también haciendo investigaciones de material de interés criminalístico que ha sido obtenido aquí, Telefonía. Y vamos a ir ampliando todas las investigaciones para buscar las conexiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!